Porque siempre hay pensamientos por describir Recuerdo la secundaria, edades medias era lo que tenía en mi vida imaginaria Siempre soñando contigo, pero jamás conseguía la estrella fugaz Estaba demasiado rápido en mi ombligo Sí, siempre mirando justo ahí porque era demasiado tímido Ahora solamente un fenómeno, fardomeno, aquí FL o caso ¿Quién puede contra estas palabras que suenan como balazos? La vida color de rosa, cetiña gris Los cuentos de hadas poco a poco causaron cicatriz Es la verdad de la vida, porque tenemos sal en la herida Suicidas, mentes retorcidas en poemas, poetas Locos por banquetas en maquetas Podrán expresar la virtud del sentir Y luego explorar en el arma para dejarme fluir Volver a insistir, persistir en esto Jamás desistir, sabes como en baloncesto, en cesto Son rimas que están tan bien hechas Que jamás pensarás que estaban improvisadas Y esa es la brecha Estaba estrecha para ti, lo sé Y para nosotros no lo fue A lo mínimo, lo sé también Porque el oso me lo explicó anteriormente, sabes Todo nos costó, somos elementales seres Diferentes, consecuentes, de este lado de la línea Transparentes, porque sabemos lo que queremos A donde vamos, lo que observamos, lo que sentimos Y también, como nos colocamos La vida percibimos, si el sentido, el sonido Sabes que controla mis latidos Mi cabeza a las vueltas, me encuentro sentado en el banco Escribiendo, rimando y suelto el llanto Sí, así estábamos, soltando el llanto Improvisando, tirando letargos ¿Quién se puede asemejar a estos dos galgos? Nasty Dog, Mad Dog en el micrófono unidos Mira aquí, Ingeniero Moluca conduciendo el tanque Sabes, estábamos en arranque apenas Llevábamos en segunda o tercera No sé, me hice bolas Pero al final sabes que suelto la verdadera carambola Yeah, así se improvisa ¿Eh? HDR O sea, share en la instrumental Esto suena bien Mudades medias Solo piensa en la vida Yeah, sí, yeah Libertad es poder Eso es lo que me motiva a renacer Siempre improvisar es la verdadera ley Aquí me tienes enfrente, Farduer Mad Dog Molux Hijos de Reyes 2019 Nos vemos en el próximo video, sí Que nos vemos en el próximo video, sí Lojos con depresiones, así podemos tener todo en ocasiones La vida de la nieve de todos los sabores